Bueno, hemos realizado un punto de prensa con las distintas instituciones encargadas de la seguridad comunal convocado por seguridad municipal a través de su encargado don Claudio Nash y su equipo para poder coordinar el trabajo que se va a hacer en las fiestas patrias de nuestras fondas y ramadas. Especialmente yo quiero resaltar que tenemos 17 cámaras de seguridad que van a ser operadas por funcionarios municipales más funcionarios de carabineros para estar atentos a cualquier situación complicada que pueda ocurrir, que esperamos que no ocurra, pero siempre hay que estar atentos. También tenemos nueve cámaras que se van a implementar en sectores estratégicos de nuestra comuna, en los distintos puntos de entrada y salida y otros puntos en donde también se va a estar viendo esa situación. Así que yo contento de que dispongamos de los medios tecnológicos y de los equipos humanos para poder acudir con rapidez a actuar si es necesario en cualquier situación de seguridad de las personas. Así que nuestras fondas y ramadas cada vez tienen un refuerzo mayor tanto de tecnología como de personal para que la familia pueda asistir. No solamente a las fondas y ramadas servirse los platos típicos de nuestras fiestas patrias, sino que también a disfrutar de la zona de juego. Hemos duplicado la zona de juego a un sector más en donde vamos a disponer de más posibilidades para que la familia venga a disfrutar. Así que contento y agradecido de las instituciones de carabineros, de bomberos, de investigaciones, que nos van a colaborar, como lo han hecho siempre, en la tarea de que la seguridad sea un pilar fundamental que se cumpla en nuestra comuna. Así que contento por este punto de prensa para informar a la comunidad y que venga a disfrutar de las fondas y ramadas de San Vicente. Principalmente va dirigido a enchecar mayor seguridad y que la gente que venga al parque especialmente se venga a divertirse, a entretenerse y obviamente en familia. Hemos instalado aquí en el parque, tal como lo mencionaba el alcalde, 17 cámaras. Aumentamos con respecto al año pasado. Y lo otro que vamos a tener es monitoreo constante de parte de un funcionario municipal, debidamente coordinado con personal de carabineros que va a estar trabajando en la fonda, para permitir de forma inmediata poder atender todos los requerimientos que se vayan produciendo y actuar oportunamente ante cualquier hecho o ilícito que se produzca en el fondo. San Vicente crece. San Vicente. San Vicente. San Vicente. San Vicente. San Vicente. San Vicente.